Bueno amigos, este video es acerca de Play 4, esta falla ya, toma cosa, ya subí video, creo que no, o lo iba a subir, pero bueno, ya lo voy a hacer aquí más rápido, el chiste es el siguiente, me refiero a la falla Ay, si es cosa del mecanismo, no, no es cosa del, de lo que quiero mostrar, eso ya es cosa aparte, ahí se alcanza a escuchar Como que intenta, pero simplemente no puede leer los datos, ahí aparece el icono, dice disco no reconocido, entonces, pues técnicamente no está leyendo el disco El disco si funciona, el disco es el que yo uso para probar los plays, ya limpié el láser, ya limpié la parte del láser, nada más me faltó acomodar el mecanismo Pero bueno, a lo que voy, les voy a mostrar lo que puede ocasionar este fallo de láser en Play 3, Play 4 y no dudo que Play 5 Miren, en el caso de la Play 4 modelo FAT, lleva lo que es el lector, o sea, el lector me refiero a mecanismo, láser y sus respectivos flexores o cables de datos Este de aquí es el que comunica láser con la placa de la lectora Es decir, esta placa es específicamente para la lectora, es la que tiene la llave, porque estas lecturas tienen llave Bueno, este flex, como pueden apreciar, como está de sucio Este puede ocasionar que deje de leer los discos o que intente leerlos o, en el mejor de los casos, que tarde y si los lea Este de acá es el flex que comunica la placa de la lectora a la placa base de la Play, es decir, a la placa madre Obviamente este también puede afectar, para quitarlo es presionando este seguro de aquí y jalando el flex Se tiene que presionar porque si no lo pueden romper Bueno, ya lo quite, ahí les muestro Igual se ve sucio, entonces ahí se puede apreciar mejor como está de sucio Obviamente que si no comunica bien los datos, no va a leer los discos O va a pensar que está dañado el láser o alguna otra cosa por el estilo Entonces es muy importante que verifiquen Perdón, estoy un poco ronco Si es muy importante que verifiquen porque si no, pues van a tener esos problemas Sobre todo si le dan mantenimiento a su Play Y el Play está pues empolvado como pueden ver A este todavía no le doy mantenimiento, todavía estoy en pruebas Pero ahí para que vean el ejemplo O sea, le dan el mantenimiento, lo desempolvan todo bien Y a la hora de volver a armar, ya no les quieren leer discos O tardan en leerlos Y es por culpa de este flex El hecho es que está conectado en un principio Está puesto, leyendo normal y todo Pero ustedes vienen y desarman Obviamente que al venir y desarmar lo van a desconectar Lo van a quitar de su posición original Y al reconectar ya no vuelva a agarrar Ya no agarra exactamente igual Sino que quedan algunas líneas de datos que no están agarrando bien Y es por la misma suciedad Entonces aquí lo que se va a hacer es limpiarlo Para que vuelva a leer Bueno, continuando Aquí ya dependiendo del nivel de daño, del nivel de suciedad Pueden limpiarlo con papel o algún trapo Y alcohol isopropílico Bueno, papel no tanto Porque si no lo van a contaminar A menos que lo limpien muy bien Este... Con alcohol isopropílico, muy importante Y... Si ya tiene mucha suciedad Como en este caso Que ya parece que le está saliendo corrosión Entonces pueden usar una lija 2000 Una lija muerta Esta tiene que ser la 2000 Porque también está la 220 Y esta obviamente lo va a romper Es muy gruesa ese tipo de lija Entonces... Este tipo Si le serviría para... En este caso que ya es considerable La suciedad Que ya se ve muy pegada Entonces ahí Lijarían De arriba hacia abajo A los lados no A los lados pueden dañar Entonces de arriba hacia abajo Es decir En la dirección En la que van los pines Los dientes de aquí Y de esa manera Que quede limpio Para vida de que vuelva A tener brillo Entonces voy a limpiarlo Y ahorita continúo Bueno, este ya quedó Este... Pues... Si tenía bastante pegado Se le cayó un poco De lo dorado Pero... Pues bueno El chiste es que no tenga corrosión Que si haga buena comunicación Del cable Ahora falta el otro Este todavía sigue Con el problema Bueno, este ya quedó Entonces vamos a ver Si hay una mejoría Si hay algún intento de leer O a ver O a ver qué sucede Obviamente volvemos a conectar Aquí ya nada más Volvemos a colocar el cable Que esté bien alineado Que no esté chueco Y ahí está Se encaja Listo Este tiene la pestaña Es un seguro Levantamos Y colocamos igual Bien alineado El flexor Ya que esté bien alineado Empujamos un poco Para que no se salga Y cerramos Listo Entonces ahora sí Vamos a checar Vamos a encender ¡Suscríbete al canal! Y como tengo la consola al revés Obviamente tengo que poner el disco al revés Y ahí como pueden escuchar Está exactamente igual Pareciera que intenta leer Pero no Me hace lo mismo Ya nada más por último Vamos a checar con otro disco Para ver que no sea el disco Voy por otro disco y ahorita continúo Bueno ya por último vamos a checar con este disco A ver que Este es un disco muy ligero Este disco es de una capa Juegos como The Last of Us El 1 y el 2 Son juegos doble capa Blu-ray Miren, ahí está Lo le dio de volada Entonces El láser está bien Pero le falta Le falta todavía Ahí ya me lo cerró Entonces Posiblemente haya que repetir la misma operación Con estos flexores Que es el del motor Y el del desplazamiento Que no debería de afectar realmente Son más sensibles los flex de láser Por el hecho de que manejan datos Pero bueno Básicamente es lo que les Lo que quería mostrarles Que Esos flex Si pueden afectar la lectura Si bien en este caso Ya tiene un problema aparte Es lo mismo Me refiero Si su consola ya estaba leyendo discos Y al darle mantenimiento Les dejó de leer Chequen estos dos Si es el modelo de IMI Igual chequen el del láser Fat Slim Modelo Pro Me ha pasado lo mismo varias veces ¿Por qué? Porque viene bien empolvada la consola Y al momento de dar mantenimiento Obviamente tengo que desconectar y conectar Y sucede esto Y ya al limpiar Al limpiar el flexor Vuelve a leer sin ningún problema Pero bueno En este caso Yo no vi que la consola leyera discos Así la recibí De hecho Esta ni siquiera encendía Venía con corto Y pues bueno Apenas estoy haciendo pruebas Bueno Eso será todo Espero que les sirva Pues este Consejo sobre como Que hacer Cuando no le discos La consola Gracias